Hola mi gente querida, les habla Yesido Ortiz. Quiero invitarlos a disfrutar del Joropo este sábado 2 de febrero en el Morro Casanare. Invita a Comité Cultural Morro 2019 y Alcaldía de Llopal. Allá nos vemos en honor a la Virgen de la Peña. No se la pierda por ningún motivo, Joropo, hasta que se reviente la concha del arco, familia.